Concejal Cáceres. Me parece señora Presidenta que se están haciendo dos lecturas de esto porque cuando yo leo garantizar la seguridad de mujeres, a lo que dice la concejal Acevedo, me parece que es otro tipo de seguridad. Yo creo que acá habla de una seguridad técnica de las herramientas que posee la unidad del colectivo y no de una seguridad de que esté en peligro su cuestión personal. Me parece que se están haciendo dos lecturas distintas, yo creo que esta seguridad es más técnica, si tiene cinturón, si aquella persona que tiene una discapacidad tiene un lugar seguro para viajar, pero en cuanto a las especificaciones técnicas de la unidad y no de que si está en riesgo por un hecho de inseguridad su persona física. Me parece que o hacemos dos artículos que atiendan cada una de las cuestiones o dejamos la seguridad en su más amplio sentido de la palabra para todos los usuarios y que después lo desarrollamos. Concejal Cora. Por eso pensamos que se había sin querer, es un error de tipeo, nos puede pasar a todos, que la palabra embarazadas era lo que estaba faltando porque entendíamos que iba en una cuestión, como dice mi compañero Cáceres, en una cuestión más técnica de cómo tiene que estar equipado el colectivo para garantizar seguridad, por eso nosotros pensamos o para personas con movilidad reducida como una opción o garantizar la seguridad de los usuarios en general. Ya después todo el resto de laburo de seguridad es que tiene que ver para los usuarios en general, lo podemos ir trabajando. La seguridad y la prevención no es algo que nos excede, no tenemos facultades para regular esas cuestiones, señora Presidenta. Concejal Sosa. Sí, señora Presidenta, en virtud de continuar con la discusión de los artículos propongo la redacción del artículo 64 bis, porque reitero, se hablaba aquí del personal dependiente del concesionario y nosotros vamos a volver a hacer hincapié en la capacitación del personal. El artículo quedaría redactado así, las empresas concesionarias deberán presentar un programa de capacitación del personal en miras a mejorar calidad y desempeño de todos los trabajadores que realizan funciones dentro del o de los sistemas de transporte de Paraná, cubriendo los siguientes aspectos. ¿En qué artículo está? Disculpe. Estoy creando un artículo nuevo, el 64 bis. Sí, pero si todavía no hemos resuelto lo anterior. Concejal Ríos tiene la palabra. Por favor. La verdad que la concejal Sosa es una adelantada en todo, porque ya está redactando el artículo siguiente. Pero yo creo que hay una coincidencia plena, que queremos garantizar la seguridad de los usuarios, pero también no podemos desconocer lo que la concejal Acevedo decía. Quienes somos usuarios de la línea 1 del colectivo, lamentablemente en los últimos 3 meses ha habido 4 denuncias de acoso sexual en los colectivos. Yo creo que a lo mejor deberíamos redactar un inciso que contemple esto y agregarlo, porque creo que lo que en este caso, si esto abunda, no va a interferir en nada con la normativa, simplemente es que se deberá prestar atención para prevenir este tipo de situaciones. Nada más, señora Presidenta. Concejales, si a ustedes les parece bien, a mí, en todo caso redactemos algún inciso donde la empresa se compromete a propiciar un ambiente de convivencia dentro del colectivo que respete la perspectiva de género, o la protección, un ambiente libre de violencia dentro de la convivencia durante los viajes, como un artículo diferente a este, porque yo coincido también, bueno, y este si les parece que garantice la seguridad de los usuarios, con especial atención a la niñez, a las personas con capacidad, con discapacidad, si les parece bien, a ver, concejal Cora. Acordamos con... Disculpe, concejal Díaz está esperando desde hoy hablar. Bueno, pues yo concedo la palabra, así que le toca ahora. O sea que... Sí, está bien. Exacto. Que justamente cuando estábamos hablando en términos de seguridad, se habla en términos de seguridad en todo su concepto, no solamente a una persona determinada, estamos hablando de cuestiones técnicas, de cuestiones de abuso, como dijo el concejal Ríos, como hizo la concejal Fadel. En el caso particular estaba hablando de tener una hija adolescente y de tener miedo de sufrir esas consecuencias. Esa seguridad forma parte también de la seguridad del colectivo como tal. Sí, está bien. Tendríamos que aclarar, a lo mejor el concepto tiene que ser un poquito más claro y en eso participar. Pero no vamos a seguir discutiendo sobre la seguridad de la mujer. Ya está, ya está comprendido. Ya está eso, sí. Entonces, por eso, vamos a partir porque estamos... Pero la concejal Cora estaba por decir el artículo que acaba de redactar con la concejal Acevedo. Por eso. Pero como no me dejaste hablar hoy, ahora estaba diciendo lo que está queriendo decir con respecto a la seguridad. Pero como yo ya sabía lo que usted iba a decir. Ah, qué telepatía. Directamente aportemos la solución. Qué capacidad. Yo soy adelantada como la concejal Sosa. Quiero ser como la concejal Sosa, cuando sea grande. Como la concejal Sosa, va adelante. Concejal Cora, ¿qué quiere proponernos? Sí, gracias señora Presidenta. Lo que proponemos entonces es, en el punto número 6, garantizar la seguridad de los usuarios. Agregar un punto 7, por tanto, el punto 7 actual pasaría a 8. El punto 7, que ahora nos vamos a acercar a los trabajadores para que quede bien la redacción, lo hemos consensuado con la concejal Acevedo, pero lo leo en voz alta a ver si les parece a los responsables del bloque del Frente Renovador. Que en caso de que se diera o diese alguna situación de acoso sexual, y cuando decimos acoso sexual, para cualquier género, le dé la potestad al chofer de frenar automáticamente el vehículo y hacer la denuncia a la policía. Yo vuelvo a reiterar que a mí me gustaría hacer una salvedad de que estamos hablando de un servicio público y que estamos hablando de garantizar seguridad y no es una facultad que tenga el municipio. Es decir que si hablamos de seguridad, vuelvo a entender que hablamos de una seguridad técnica, pero no está en la facultad del municipio, brindar seguridad o prevenir cualquier tipo de delito. Es decir que saquemos la palabra garantizar, porque en una facultad no está y estamos hablando de un servicio público. A mí, yo vuelvo a repetir que me parecería que quizás lo que la empresa después de eso hacer es propiciar un ambiente de convivencia sana y equitativa o igualitaria durante los recorridos. ¿Entendés? Tomará las medidas para propiciar un viaje. Sí, concejal Ríos. Póngase el micrófono, concejal Ríos. Concejal Ríos. El artículo 78 dice, el pasajero que sufrirá cualquier tipo de molestia y acoso sexual deberá dar inmediato aviso al conductor para que éste cierre la puerta, identificando al infractor y de pronto aviso a la autoridad policial. ¿Ah, no lo dejan escaparse? No, no. Lo más importante es proteger a la víctima, no agarrar al delincuente. O sea, lo importante es que se vaya y asegurar el lugar. Eso es lo que se está haciendo ahora. Que la policía busque al delincuente, nosotros protejamos a la víctima. No, bueno, pero que... Que mejor se vaya el monstruo, siempre es mejor cerrar la puerta. Concejal Llanes. Claro, lo bajamos y cerramos para que... Concejal Llanes. No, yo por ahí lo que quería aclarar es que estamos en el artículo 64 y que no perdamos del eje que estamos hablando de los deberes de los conductores, no de la empresa. Entonces justamente por ahí... Yo, bueno, soy una persona que ha sido usuaria del colectivo toda la vida. Entonces por ahí el conductor lo que hace en esos casos es o cerrar las puertas o dirigirse a hacer una denuncia, pero no es garantizar la seguridad del municipio o en el sentido de un policía, sino que es una cuestión más práctica, digamos, de lo que puede llegar a pasar en el momento en el que pasa alguna cuestión de inseguridad. Pero es lo que se hace en el momento, digamos, no es que la empresa se hace cargo o no se hace cargo de lo que se está hablando acá. Es del accionar y del deber que tiene un conductor en el momento que ocurra alguna situación, digamos. Solamente eso, porque estamos hablando y confundiendo con la empresa y más allá de que la empresa se pueda hacer cargo, tampoco podemos darle un poder de policía a un simple conductor, digamos, cuando no pueda hacer mucho, sino que por ahí garantizar lo que esté en su alcance. Solamente eso. ¿Dónde está lo que dijo usted que no lo van a dejar salir? Señora Presidenta, para agilizar la culminación de la discusión de este artículo, que quede garantizada la seguridad de todos los usuarios y entender que eso es una expresión general, ¿sí? Y podemos pasar a otro, ¿estamos todos de acuerdo? No, no, si no, te lo da la pastilla. ¿Cómo? Así que si yo sufro un hecho de inseguridad en el colectivo, la culpa la tiene el chofer. No estamos viendo cuál es la interpretación que le da cada uno, lo que está escrito, está escrito. Claro, eso es lo que dice el artículo. Tiene que garantizar la seguridad de las mujeres y personas con discapacidad de movilidad reducida. Él lo puede garantizar en la medida que no tiene que chocar, pero no puede estar mirando el tráfico y a su vez, no se peleen como las madres cuando eran chicas, no se peleen, no se puede ir atrás, no puede. Por eso mismo, pero es lo que estábamos hablando desde el principio, garantizar la seguridad de los usuarios y los dejamos ahí y que haga lo que pueda el buen hombre. ¿No les parece? Claro, estacionar, hacer que la gente no se baje con el automovimiento, no te quedes, cerrar la puerta, esas cosas estamos hablando. Bueno, Daniel, vamos al inciso C, 6, vamos a dejar garantizar la seguridad de los usuarios e incluso también parece que garantizar es muy fuerte, tendría que ser propiciar, porque el señor tiene que garantizar, en la medida que él maneje bien, no puede estar controlando lo que pasa solamente adentro, porque por eso tenemos que poner a alguien a bordo, ¿no? Propiciar la seguridad de los usuarios, además. ¿Les parece bien? Propiciar la seguridad de los usuarios. ¿Sí? Bueno. Siete. ¿Tiene otra propuesta? No, ya pasaríamos, si a ustedes les parece. ¿Terminamos? Sí. ¿Podemos pasar a 64 bits? Sí. Sí, gracias señora Presidenta. Esto respecto de la capacitación del personal. Se hace leyó. Queda redactado de la capacitación del personal, queda redactado de la siguiente manera, las empresas concesionarias deberán presentar un programa de capacitación del personal en miras a mejorar calidad y desempeño de todos los trabajadores que realizan funciones dentro del o de los sistemas de transporte de Paraná, cubriendo los siguientes aspectos. A. Calidad en la prestación del servicio. B. Calidad en la atención al usuario. C. Calidad y cuidado en el trato a personas con discapacidad y el uso de las unidades adaptadas. El programa de capacitación deberá contemplar, bueno, deberá contemplar un mínimo de horas anuales establecidas en el pliego licitatorio para cada chofer durante el tiempo de la concesión. Todo el personal de conducción que preste servicio deberá aprobar el curso de capacitación que se efectúe. Señora Presidenta, el bloque Cambiemos no coincide con el último párrafo en donde prácticamente nosotros estamos poniendo un techo para asegurar o resguardar la capacitación anual con un techo. De la primera parte del artículo sí están de acuerdo y no de la segunda. ¿Podrían agregar la capacitación con perspectiva de género? Sí, sí, sí. Acuérdense que es un trabajo de hombres en general. Podríamos incorporar a algunas mujeres choferes, pero en general es un trabajo de hombres, estaría bueno que... Según lo que dice la concejal Sosa en este artículo que proponen, el segundo párrafo no tendría despacho de mayoría. Con el bloque Cambiemos hubo coincidencia y este... Concejal Sosa, por favor, sea un poco más específica. No todo el artículo. No todo el artículo. Marque, por favor, la parte que hay coincidencia en su agregación y la parte que sería un despacho de minoría. ¿Puede ser? Así la gente de comisiones puede tener en claro eso en el proyecto. ¿Puede ser? ¿Continuó? Seguimos adelante. Artículo 65. Durante la prestación del servicio, los conductores deberán llevar consigo su licencia habilitante, la que será exhibida cada vez que le fuera requerida por el personal de inspección. No se admitirá en ningún caso la presentación de constancias o documentos que no fueran la licencia respectiva y el carnet expedido por la autoridad de aplicación. Artículo 66. El personal de conducción deberá abstenerse de mantener conversación con los pasajeros y sólo brindará información que se le requiera sobre la prestación y utilización del servicio en forma cortés. Artículo 67. Los conductores no podrán fumar, abandonar la dirección del vehículo y o hacer uso de cualquier dispositivo y o implemento que pudiera implicar la distracción y o una situación de riesgo para sí o para los pasajeros transportados mientras estén en servicio, excepto aquellos dispositivos e instrumentos necesarios para la operación y control del servicio. Tampoco podrán consumir y o ingerir y o conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas. Yo les pregunto, ¿es necesario poner esto? Ya sé, pero es parte de la Ley Nacional de Tránsito. Si no lo podés hacer vos en tu auto, tampoco lo podés hacer en el transporte de pasajeros. Con eso está bien, pero decir, los artículos pasan de decir, lo mismo, yo quiero, por una cuestión de técnica legislativa, decimos, durante la prestación del servicio de los conductores deberán llevar consigo la licencia habilitante. Y después decimos, no es válido ninguna presentación, salvo la licencia respectiva y el carnet expedido es pedido por la autoridad de aplicación. O sea, tengo que llevar una sola cosa y después le piden dos. Entonces, llevar inexcusablemente tal cosa. Por ejemplo, evitemos decir qué es lo que no es válido. Si decimos que es inexcusable tener el carnet de conductor, ya está. Si decimos, los conductores no podrán fumar, está bien, abandonar la dirección del vehículo y hacer uso de cualquier dispositivo o implementar, mientras estén de servicio, excepto en aquellos dispositivos, se entiende que los dispositivos con los que tiene que manejar, claro, los tiene que manejar, porque no es una distracción, es material de trabajo. Tampoco podrá consumir o ingerir o conducir bajo los aspectos de sustancias prohibidas. Si tenemos que aclarar que no puede ir alcoholizado ni drogado, estamos fritos. No puede pisar a peatones. No sé, entiende, concejal Sosa. Señora Presidenta, el Frente para la Victoria tiene la propuesta de anexar a este fin del artículo 34, página 72, que nos parece que está muy completo, que no hace una alusión anexa a los planteos que se hacen en el expediente recién leído. Y yo la voy a invitar, si lo quiere leer la concejal Cora, son tres ítems nada más y creo que son muy puntuales, porque habla de las exigencias del personal de conducción. Que sea breve y conciso nada más, eso es lo que... Artículo 34, página 72, exigencias al personal de conducción e inspección. El personal de conducción e inspección dependiente de las empresas deberá durante la prestación del servicio cumplir con las siguientes exigencias. A, vestir uniforme cuya característica y modalidad se establece en el manual de imagen del sistema del TUP, observando pulcrida la vestimenta y aseo personal. Ya lo dijimos. ¿Cómo? Ya se dijo eso. Sí, no, este sería para reemplazar directamente. Acorde al servicio público de que se trata. El uniforme será previsto por la empresa. B, observar en la conducción del vehículo una conducta adecuada a las normas vigentes. C, todo el personal de conducción e inspección en función del conductor debe contar y llevar consigo durante la prestación del servicio el registro profesional habilitante para esa función que requiere del código de tránsito, la licencia habilitante emitida por la autoridad de aplicación y la tarjeta identificatoria de la empresa a establecer en el manual de imagen del sistema, que serán exhibidos cada vez que se le fueran requeridas por el personal de inspección. No se admitirá en ningún caso la presentación de otras constancias o documentos que no fueran los expedidos por la autoridad de aplicación y por la dirección general de tránsito. La propuesta que hacemos es eliminar los artículos que redundan de manera separada en estos temas y incorporar solamente este artículo 34 que tiene de título exigencias al personal de conducción e inspección, página 72. Pasa que concejal, ya lo empezamos en el artículo 63 que hablamos con el uniforme, después le decimos... Claro, lo que decimos es que si nosotros eliminamos todos esos y ponemos uno solo, ya está. Pero era al final, y los conocimientos en primeros auxilio, facilitar la labor de los inspectores, ya pasamos por eso. Ya dijimos en el 64 que tiene que poseer carnet de conductor profesional y otorgado por la autoridad de aplicación. Estamos volviendo, elijamos un sistema. O ponemos el capítulo 1 de uno o el capítulo 1 del otro, pero no puede ir todo junto porque están... Por eso decimos eliminar el anterior y dejar este. Pero estaría eliminando el 63, el 64, hasta recién estuvimos discutiendo sobre la... No, 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 eliminaríamos el 65, el 60... No, porque el 63 es el que tiene el uniforme. Después, que tiene que ser un trato cortés y lo tiene el 66. El título que tiene que llevar el conductor lo tiene el 67. O sea... ¿Consejaba? Claro. Sí, concejal Ríos. La verdad que, releyendo el artículo 67, en realidad es redundante porque es lo que no tiene que hacer por naturaleza propia de la conducción, digamos, o sea, creo que... Se puede simplificar, es la idea. Claro, creo que es obvio, creo que no podemos suprimir a este artículo porque todos sabemos que el conductor no puede fumar, es como debe conducir, digamos, no debe usar el teléfono, no debe estar con sustancias prohibidas. Si no tenemos que meter toda la ley de tránsito ahí. Claro, creo que esto ya está establecido, está normado. No voy a hablar, claro, no cruzar en rojo. Esto ya está normado. No se puede cruzar en rojo. Yo lo que propongo es la supresión del artículo 67, señora Presidenta. ¿Consejales de frente cambiemos? No, 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 por eso, suprimimos el artículo 67. ¿Consejal González? ¿Te parece que suprimimos el artículo 67? Está en la ley nacional de tránsito. Exacto, señora Presidenta, sí, proponemos, parece razonable que el artículo 67, que digamos, los todos, los no, de alguna manera, suprimirlo y de alguna manera el resto refleja lo que se necesita. Y aparte, seguramente la empresa también tenga, con sus empleados, algún código, no se puede fumar. Y con relación a lo otro que dice que durante la prestación de servicios de los conductores deberán llevar consigo la licencia habilitante. Y después pide la licencia más el carnet despedido por la autoridad de la aplicación. ¿Cuál es la obligatoria para llevar consigo? ¿Las dos o una sola? Eso me parece que es. ¿Se entiende? Porque después dicen, tiene que llevar una sola. Pero después dicen, solamente van a ser válidos la presentación de la licencia y el carnet. Entonces, si yo te presento el carnet y me presenta la licencia, ¿es válido o no es válido? ¿Se entiende la...? ¿Está bien, está? Tiene que llevar ambas. ¿Está bien, ambos? Que son las que están en el inciso 1 del artículo 64, me parece a mí. Ambos. Listo. Pueden poner, los conductores deberán, en lo estipulado del artículo, poseer carnet de conductor profesional y otorgar por la autoridad de aplicación y llevarlas consigo durante la prestación del servicio. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Llevar consigo sus licencias debilitantes, perfecto. Y el 65 también, que huele, porque la verdad que es lo mismo. ¿Qué? Si lo pones en el artículo 64 primero, ¿entendés? Si el conductor debe llevar eso... Cualquier conductor del vehículo. Lo es porque es conductor, no como persona cuida normal, o sea, por su condición de trabajador. Entonces, cuando maneje, o sea, conduzca, lo tiene que tener consigo. Por supuesto, como cualquier conductor, o sea, si él no reúne esos requisitos, no puede utilizar a un coche y menos a llevar pasajeros, o sea, eso estamos de acuerdo, me parece. El 65 también, el 65 y el 67, les propongo que... Sí, concejal. Me acota el secretario de Servicio Público que la UTA, el sindicato, ya les exige la presentación de la licencia nacional, se les exige el sindicato, así que está. ¿Le eliminamos el 65? El 65 y el 67. Ya le eliminamos el 67. Por eso los dos. Claro. Sí. Claro. ¿Están de acuerdo? 65 y 67, fuera. Vamos. 68. Artículo 68. Yo quiero llegar a la parte del acosador sexual que lo dejamos adentro. ¿Qué queda? Sí, lo de mantener el 66 queda. Me parece que por las dudas, por asegurar el trato cortés y todas esas cosas, me parece que les parece, ¿están de acuerdo? Sí. El incumplimiento de las... Artículo 68. El incumplimiento de las obligaciones por parte del personal será sancionada por la autoridad competente asentándose las sanciones que se apliquen en el legaje personal del mismo. Artículo 69. Las concesionarias serán responsables ante la municipalidad y terceros por los actos de su personal dependiente. Eso lo dice el código. Entonces... Bueno, para que quede claro. El martes dice clase. Claro, ya está en el código civil, es obvio que todos los empleadores son responsables por los daños que causan sus dependientes. No hay exclusión eso. Sean concesionarios o no, digamos, ¿no? O sea, sean el conductor, sea cualquiera. Aunque estén borrachos. Aunque estén, exacto, en estado de ebriedad o con sustancias. O sea, que no. Gran cambio. Artículo 70. La autoridad de aplicación llevará un registro municipal de conductor que habilitará un legajo personal para cada conductor o inspector de la concesionaria, en el que se archivarán en forma ordenada todos los antecedentes de los mismos, accidentes, incidentes, infracciones, etcétera, con el objeto de determinar sus condiciones para el servicio. Si de su legajo resultare... Hay una S de más ahí. ...que el personal carece de las condiciones exigidas para la prestación del servicio, podrá ser inhabilitado definitivamente o por tiempo determinado según la gravedad de las causas que motivaren la sanción. Me parece un poco excesivo, digamos. Consejal Gaitán. Porque cada conductor, incluso uno mismo con el carnet común, tiene un legajo abierto y ahí se registra todo lo que tiene. ¿En qué caso, como se dice, podrá ser inhabilitado definitivamente? ¿En qué caso? Tendría que tener una causa penal, me parece a mí. Nosotros no podemos sacarle al carnet de conducción. Las inhabilitaciones las establece la justicia, no nosotros. Me parece a mí. Me parece que la municipalidad no puede... Si es una persona que cometió un delito... ...que se ha inhabilitado para ser hecho oferta del colectivo... Claro, acá, Cota, por eso le digo que al obtener esta licencia se le pide un certificado de buena conducta despedido por la policía. Claro, yo lo que no quiero es correr el riesgo de que nosotros caer en una causal de inhabilitación sin tener las facultades para hacerla. Eso es lo que les quiero decir. Y que nadie el día de mañana se crea que porque la ordenanza lo habilita puede decir, bueno, vos por estas sanciones no... No, te tiene que llegar un oficio judicial que dice, esa persona puede conducir por tal denuncia y listo. O lo que me está apuntando acá el doctor de Minar, que sea una norma dentro del marco de la municipalidad de Paraná para ser chofer de colectivos en Paraná como una cosa muy especial. Se entiende, pero muy especial. Estamos hablando de un registro que tiene que ser llevado con un nivel de exclusividad porque es casi... Está en contra del certificado de una conducta a nivel nacional. Se entiende, el registro de reincidencia y de todo lo que significa. Claro, me parece que quizá la palabra es la inhabilitación. O sea, en todo caso, chalo. No, 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 no podés inhabilitarlo. Si no, te despedimos, te pagamos la indemnización, vaya, no manejas más. Te pasamos tarea administrativa. Pero no inhabilitarlo. Prisión por deudas. No sé, concejales, la idea es... Habría que quitar esa última parte donde el municipio se arroga la postetada de inhabilitar o echar a un empleado de la empresa. Quizá ahí podemos poner que el municipio informará a la empresa para que tome las medidas pertinentes. Pero me parece que no le garantiza ningún derecho a defensa, no le garantiza nada, sino que directamente dispone que se lo inhabilite o se tome sanciones que me parece que no están en la facultad de nosotros. Que está bien que lleve el legajo. ¿Qué va a hacer después? Lo pedirá, digamos, che, mirá, me parece que este señor, tal cosa, y se irá al caso. Además, habla de contravenciones, infracciones que nada tienen que ver con la causa penal ni nada por el estilo. O sea, tener un archivo de cada conductor para informar a la empresa que esta persona, haciendo mal su trabajo, implemente las medidas correspondientes. Concejal González. Digo, cuando se contrata el servicio, la demanda incluye exigencias que el municipio tiene para con los recursos materiales, llámese colectivo, etcétera, pero también con los recursos humanos. Hay una idoneidad, una profesionalidad que hay que cumplir. Me decía recién el secretario de Maya que la licencia tiene especificidades y demandas particulares para el cumplimiento de ella. Por lo tanto, si el municipio cree que esas son las exigencias y no las cumple, bien puede decir, no, esta persona no puede prestarme el servicio dentro del ámbito de Paraná. A eso me refiero. No, nadie dice que no. Lo que nosotros decimos es que la segunda parte del artículo es mejor que no esté. Si la municipalidad llega al legajo, esto es lo que yo pienso, la municipalidad llega al legajo y le llega a una persona que es un total infractor. Puede plantear eso como órgano de aplicación a la empresa y tomar las medidas del caso según las infracciones que tenga, pero no decir ya qué es lo que puede hacer. Directamente, mi concejal Ríos. Supongamos que el carnet habilitante para poder manejar colectivos lo otorga el municipio de Paraná. No, no, para, pero espero que lo que yo voy a preguntar. En ese caso, si lo otorgara el municipio de Paraná, este cubo, tenemos un infractor recurrente, digamos, en este caso sí lo podríamos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque esas infracciones a nosotros nos darían elementos para no renovar el carnet. Pero en este caso, al no tener esa potestad, lo que podemos hacer es que en el registro que nosotros estamos estableciendo acá quede asentado y que después las empresas evalúen cuál es la penalidad que corresponde al infractor. Me parece que la municipalidad se tiene que reservar el derecho, se tiene que reservar el derecho de poder peticionar en todo caso a la empresa. Al no ser, lo que yo quiero decir es que si fuéramos autoridad concedente del registro, sí podríamos establecer que los infractores no le renovamos ese permiso. Al no tener esa potestad, yo lo que creo que lo único que nos queda es sugerir o informar a la autoridad concedente de las infracciones a los efectos de que tomen las medidas correspondientes. No tenemos otra... Consejera González. Me parece atinado respecto de lo que dice respecto de inhabilitar a esa persona más allá del alcance que puede tener la autoridad. Pero digo, desde el punto de vista de la prestación, voy a hacer un paralismo con un pintor, por decir, si yo contrato a alguien no cumple las condiciones que yo le pido para que pinta, no me pinta más, no lo inhabilito para que él pueda pintar en otro lado. En este caso, la municipalidad me parece, puede decir, mire, para el tránsito de Paraná este señor no cumple las condiciones y por lo tanto, en Paraná y en estas condiciones de chofer de colectivo o de conductor no puede continuar. A esto me refiero, no que lo inhabilita para ejercer el cargo o en otro lugar. Digo, para Paraná que es donde... Pero no es lo que surge en la tinta. Tenemos potestad, pregunto porque no soy abogado en esto, tenemos potestad para decir inhabilitar un carné otorgado, supongamos, en Santa Fe inhabilitarlo en la ciudad de Paraná o otorgado en Oro Verde, por ejemplo, inhabilitarlo. ¿Qué nos dice la ley nacional de tránsito al respecto? No, no. A ver, ahí parece que no hay... la empresa impide que siga una vez a los chicos. Si la gente no quiere seguir con un chocón con un chocón y no le da a la empresa. No, no. Pero no es que se salga. Bueno, es que se puede hacer. Después, si te gusta o no te gusta, le va a otro tema, pero creo que se puede hacer. Lo que puede hacer es cargos en toda la posibilidad. Requerirlo a la empresa en un cierto de hecho lo que hiciste con el doctor no se va a pagar. Es poco claro. ¿La sociedad paciente podrá requerir que dos sectores no se le parezca como si el elegido o ser el conductor de su primera y el colectivo? No, no sé. ¿Al margen de situación laboral el equipo con la empresa? ¿Podrá seguir trabajando? ¿La empresa le da una tarea administrativa dentro de su propia planta? Pero el chofer no va a saber. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? No puede decirlo. O le pagan como yo, pero la tiene sentado ahí. Pero no puede decirlo. Para ganarse el bula. Pero que no puede sacar el internet. No, por eso no hay nada. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos? A las 7. Si no, yo me voy a fumar. Señores concejales, ¿a ustedes les parece es un tema álgido, es un tema difícil porque estamos hablando de derechos de trabajadores, es un tema que hay que tener, no se puede tomar a la ligera impedir a alguien ejercer su industria porque es su fuente de vida. A mí me parece que está muy bien una parte que es la primera parte, la segunda parte si quieren pueden repensarla. Yo creo que el poder concedente de la ciudad de Paraná lo estábamos hablando acá con el doctor de Minara, estamos de acuerdo que la ciudad de Paraná puede decir, mirá, este perfil de conductor nosotros no queremos para nosotros. ¿Lo vemos de legajo? Quizás en otro lugar sí, pero este perfil de conductor nosotros no lo queremos. Ponelo a trabajar administrativo pero manejando acá, no. Capaz el tipo lo que hace es piropear a la mina de manera ordinaria en la calle mientras va manejando. ¿Sí? Y tiene 64 denuncias de eso que no es un delito. Pero que este perfil de conductor nosotros no queremos. ¿Entendés? ¿Y dónde surge este perfil de conductor? Surge de tulegajo. Entonces, se reserva la facultad del Consejo en la Municipalidad de Paraná de poder objetar quizás que sean, que ciertos perfiles de conductores sean choferes. Lo cual no significa que siga siendo empleado ni se inhabilita ahora a conducir ni que pierda su carnet de conductor. O sea, sin perjuicio de esto es medio complicado porque estamos hablando de derechos de trabajadores. Yo le sugiero que lo dejemos pendiente, que se repiense cómo puede llegar a ser este artículo pero de alguna manera que no sea, como decía Rodrigo, no tenga pautas de discriminación, o sea, que de alguna manera contenga... Pero me parece que también el tema de la cortesía que dijimos los conductores tienen que mantener cierta cortesía, o sea, ciertos niveles de convivencia también lo planteamos de manera positiva. concejal... Propongo que si coincidimos lo dejemos hasta servicio y hagamos la consulta correspondiente a lo respecto de no cometer errores con la segunda parte del artículo. En todo caso quizás podrían hablar con UTA para ver cómo maneja estas situaciones, pero vuelvo a repetir, ante infracciones que quizás no son delitos pero son denuncias de medidas de restricción, tipos que tienen medidas, siete medidas de restricción de parte de mujeres y que no manejan... Sí, concejal. O infracciones, es decir, es muy amplio el abanico... Y está bien que sea amplio porque por ahí... Yo le anularía la segunda parte del texto porque después es muy explícito también. Todos los antecedentes del mismo con el objeto de determinar sus condiciones para el servicio. Parece que está bien ahí. Hasta ahí está bien. Yo creo que después la municipalidad se reserva a determinar esta persona no tiene un perfil para este servicio, sacámelo como chofer, por ejemplo. Nada más, no podemos privarlo de su fuente de laburo. Pero piénsenlo, me parece que vale la pena, estamos hablando de derechos de trabajadores, es complicado. que no hable el micrófono, por favor. No, por favor, que no hable el micrófono. Por favor, que no. Tendríamos que sacarle... ¿Sí? Un aviacorpo para Gaitán. Podemos hacer la consulta correspondiente y... Son las... Entramos en el artículo 71 y subsigue, es un capítulo nuevo. ¿Quieren...? ¿Vamos a seguir? ¿Qué pasa? ¿Seguimos? Mañana a la mañana vamos a sesionar. A las 9 de la mañana. ¿Eh? Ahí va. ¿Eh? 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 Yo les digo, concejales, personalmente, hablo por mí, la verdad que yo estoy muy cansada, infiero que todos los demás también, y esto requiere atención. Y uno ha perdido, quizás a esta altura del día, la habilidad para poder reconocer esa palabra que está mal y que es tan importante en este tema. Yo tengo la real intención de que cuando vayamos a votar esto, y hoy lo hablábamos en particular, podamos omitir la lectura de los artículos a los que estamos de acuerdo y solamente plan a releer y debatir quizás en los que estaban, había despachos diferentes. En ese contexto, si ustedes aceptaran eso, hay artículos en los que estamos de acuerdo que no vamos a volver a leer. Por ende, me parece que sería muy prudente que esos artículos realmente estemos de acuerdo porque los leímos con una conciencia real. Yo no los puedo seguir. Si ustedes tienen esa capacidad en este momento de hacerlo, el concejal Gaitán. Un choco a arroz. Viene bien un choco a arroz ahora. No somos ricos. Pido la palabra. No, yo creo que por una cuestión de Estado, tenemos que comenzar el cuarto intermedio. Coincido con usted que tenemos que mañana tratar de ponernos de acuerdo sobre los artículos que no hay que leer porque hay coincidencia. Así terminamos el articulado y bueno, daríamos por terminado esta ordenanza que sería una cuestión muy buena. Queda muy poco serio comiendo el choco. Si los colectiveros no pueden comer y está comiendo el concejal. Vamos a hacer un capítulo más. Concejal, con la tira la palabra. No, señora Presidenta, sin ánimo, por favor, de faltarle el respeto al concejal Santiago Gaitán, pero habemos varios concejales que estamos desde temprano sentaditos acá y nunca nos movimos y pediría, y pediría, por favor, que por lo menos lleguemos hasta el 80. Y si quieren, en el 80 cortamos. Estamos a una hoja. Antes del capítulo 3 y empezamos el capítulo 3 mañana. ¿Sí? ¿Hacemos un esfuerzo? Dale, vamos. 71. De los pasajeros, artículo 71. Los pasajeros ascenderán o descenderán de los vehículos de acuerdo a las normas que se establezcan y pagarán por el viaje la tarifa vigente. Los pasajeros exceptuados del pago total o parcial de la tarifa al momento de ascender a la unidad deberán acreditar su condición de beneficiario ante el conductor de la misma basado en los mecanismos de identificación, horarios de vigencia, cantidad de usos diarios y máximos por unidad de transporte que determine la normativa vigente y lo que se establezca en el pliego de base y condiciones generales y particulares. Artículo 72. Los conductores no permitirán el ascenso y descenso de pasajeros estando el vehículo en movimiento. A los fines del ascenso y descenso de pasajeros deberá detener el rodado en la parada respectiva fijada por las correspondientes ordenanzas y disposiciones vigentes sobre tránsito. Artículo 73. No podrán viajar los vehículos personas en manifiesto estado de debilidad ni con evidentes signos de intoxicación por consumo de estupefacientes con bultos o equipajes susceptibles de molestar a los pasajeros los que llevarán animales paquetes de excesivas dimensiones o productos inflamables o explosivos. Tampoco podrán viajar quienes intenten vender mercaderías a bordo o publicitar productos en los vehículos. Artículo 74. El pasajero que se rehusare a pagar el boleto correspondiente y o invocare una exención total o parcial del pago de la tarifa ¿Verdad? Sí, consejal Ríos, perdón. Sí, simplemente por una... Hay una parte que dice los que llevarán animales. En la municipalidad de Paraná hay una ordenanza que es la 9180 autoría del concejal Miguel Retore de la Unión Cívica Radical que es la que es la de los perros guía. Yo creo que o hacemos la salvedad excepto lo incluido la ordenanza 9180 o si no al no derogarla sigue vigente la ordenanza o sea pero existe una ordenanza que es la 9180 que es la de los perros guía y lo otro es lo que decía recién el concejal Hernández si hay acuerdo de sacar la última parte que tiene que ver con los intentos de vender mercadería a bordo o publicitar productos eso sacarlo o sea agregar excepto lo establecido en la ordenanza 9180 que es la de perros guía y sacar desde que termine en explosivos de ahí hacia atrás sacarlo. ¿tampoco quieren sacarlo y tampoco podrán viajar quienes intenten vender productos mercadería? eso lo ¿qué significa que si pueden viajar quienes quieren vender productos adentro de arriba a bordo? y queda consideración lo que no prohibimos está permitido no ponerlo y lo que no está prohibido se permite sacarlo lo sacamos sacarlo sacarlo no es que lo estamos ofreciendo lo sacamos no lo decimos que se venda no lo ponemos directamente sacamos la reflexión sacarla consejal yo pondría específicamente que están habilitados los perros guías los animales guías yo supongo que son solamente perros pero pondría específicamente no remitiría solo a la ordenanza la cual no deberían derogar sino que pondría específicamente que los animales que sean perros guías yo lo aclaría cuestión de que como a todos en este recinto creo que se nos pasó que de alguna manera la ordenanza sirva para traer a colación que hay mucha gente que necesita de ellos por eso entonces y quitar la última parte a partir de tampoco hacia bueno la propuesta sería entonces redáctelo para que la gente de comisiones el hamster guía concejal Sosa le aviso que vamos a llegar al artículo 80 concejal Sosa entonces estamos los que llevar animales excepto los perros guías y y sacamos la última parte quedaría redactado hasta explosivo la última parte paquete de excesivas dimensiones o productos inflamables es posible también con bultos o equipajes susceptibles de molestar a los demás pasajeros ya está que después los perros guías se termina ahí los que llevarán al mar excepto perros guías y terminaron ahí está bien está bien explosivo excepto perros guías y productos inflamables o excesivos pero eso no se puede llevar a ningún lado o sea no puede subir con una molotov arriba del auto del colectivo es un poquito de TNT no puede llevar pero no lo van a requisar si usted sube con una bengala nadie se va a dar cuenta porque la lleva no se dan cuenta cuando entra a la cancha con una bengala entiende no le van a estar haciendo palpando para ver si lleva bengalas o no claro la ropa es infamable y ay compré la media sombra también o sea es muy difícil el encendedor el endano entonces Daniel quedaría si bultos equipajes susceptibles de molestar a los pasajeros los que llevan alemanes excepto perros guía y termina la historia si artículo 74 el pasajero que se rehusare a pagar el pasajero que se rehusare a pagar el boleto correspondiente y o invocare una exención total o parcial del pago de la tarifa injustificada o insuficientemente acreditada será obligado a descender inmediatamente sin responsabilidad alguna del concesionario pudiendo requerirse la fuerza pública si fuera necesario ¿hay un artículo que ustedes votaron antes del artículo que incorporara la posibilidad de sacar el ticket a bordo las excepciones que si no tenía la tarjeta dañada que si la posibilidad de la recarga de dos pasajes lo digo por las dudas para que que sería excepto de las excepciones de tal artículo artículo 75 el pasajero no podrá viajar de pie habiendo haciendos disponibles ni en los estribos o en cualquier otro lugar no habilitado deberá ceder los primeros asientos de uso prioritario para embarazadas mayores de 70 años o personas con movilidad reducida conforme carteles indicadores que se encontrarán en el interior del vehículo personas con discapacidad a ver las personas con movilidad reducida no necesariamente tienen discapacidad o sea capaz están quebrados están como Bertoli hoy y tiene que ser el colectivo y tienen su movilidad reducida porque está con la con la bota ahora está enyesado se entiende y las personas con discapacidad tienen otros problemas capaz son sordas capaz son ciegas capaz si tienen síndrome de Down tienen otro sistema ¿entendés? o sea sí concejal la propuesta sería agregar aparte personas con movilidad reducida personas con discapacidad dependen no estás diciendo cuáles pero si vas con el perro guía no podés ir sentado parado por ejemplo una persona con ciega o una persona sorda que no es va por la calle y no escucha los los semáforos los ruidos que lleva un perro que no es solamente el ciego hay personas que los sordomodos también pueden porque los van guiando porque no pueden escuchar lo que pasa alrededor por X motivo tendrían que tener una prioridad no es que no puedan ir parados pero tienen que tener una prioridad para los asientos que es lo que establece esto lo que establece acá es una prioridad para el asiento no es la garantía es muy difícil discriminar por ahí en la debilidad discriminar positivamente quiero decir como no te escucho ¿sigo? Pablo esperen un cachito aguantame un cachito aguantame un cachito señores concejales yo vuelvo hay una cosa que siempre nos olvidamos y es de la niñez que es según la convención de los derechos del niño el interés superior entonces no nos olvidemos de poner también a los niños como prioritarios en los asientos ¿sí? que están sentados todos los adultos de 30 y pico 25 así cómodos y los chicos de 7 años siendo mares no entonces la niñez las mujeres embarazadas y empieza la número Lendaro dígame que usted me está ¿sí? a ver concejales si está concejales en el artículo 73 dejamos acá Lendaro me pregunta porque parece que hay una información excepto perros guía a ver ahí hemos quedado los que lleven animales excepto perros guía y de ahí todo lo demás se saca ¿sí? Cora Sosa Cáceres me dice Lendaro que algunos le dijeron que los paquetes excesivos de dimensiones quedan no eso no queda listo bueno uso prioritario para las mujeres embarazadas niños ah digamos hago una pregunta porque a ver acá claro no nos estaríamos quedando artículo 73 terminaba en explosivos ahí está vuelve a repetir claro pero la parte de los vendedores ambulantes no va no termina perdón no termina donde dice los que llevar en animales excepto perros guía y ahí termina termina ahí termina ahí termina excepto perros guía perdón presidenta yo propuse no no tenemos que hablar perdón porque me me desorienté con esta pregunta en el artículo 75 hay una propuesta y habría que así vamos sobre eso hay una propuesta de agregar discapacidad y niños hay un tema se está hablando de los asientos perdón no se está hablando de los asientos de uso prioritario son los primeros toda la vida fue prioritario para o sea la parte de niños nunca estuvo digamos pregunto porque siempre está de hecho la leyenda pegada arriba de los asientos estos que se que se ceden que es para personas con que tienen problemas para estar paradas digamos por eso justamente se ceden esos asientos no justamente en el 89 y después en el 94 y después en la 26 y en el 61 en el 2006 fue necesario que la humanidad reconozca la niñez como una franja etaria vulnerable bueno tan vulnerable como el es el adulto mayor y también como es las personas con discapacidad tenemos que cuidar de los tres es más frente a todos los demás la niñez está por sobre encima porque es el interés superior del niño el que gobierna es el prioridad una persona por ejemplo una persona embarazada si hubiese una persona embarazada y hay un lugar entre la persona embarazada y el niño lo digo porque toda la vida se vio digamos de que la verdad que quien no puede estar parado por una cuestión lógica es la madre embarazada o las personas que tienen alguna discapacidad movilidad reducida y los niños siempre de hecho de niña toda la vida uno viaja parado digamos pero porque no se acostumbraban pero yo que soy mamá el embarazo no es una discapacidad pero es una atención de cortesía de protección ahora usted va a ver muchas mamás que capaz están embarazadas y prefieren ellas estar paradas con la panza y los hijos sentados porque es una forma de controlarlos porque no se les escape no se les caigan porque si no terminan haciendo fuerza ¿entiendes? entonces lo que no necesitamos es ningún adulto vivo que le diga ah no el asiento era para vos no para el nene ¿qué suele ocurrir? porque yo he pasado por todos los estados entonces por eso es que aparte estamos hablando de una decisión de hecho son no es que es una prioridad no significa que entonces puedo proponer digamos hacer un cambio no sé qué dicen el resto de los ediles en el artículo 75 del artículo 75 hacer una modificación que diga el pasajero no podrá viajar de pie habiendo asientos disponibles ni en los estribos o en cualquier otro lugar no habilitado deberá ser los primeros asientos de uso prioritario para embarazadas mayores de 70 años o personas con movilidad reducida niños personas con discapacidad conforme carteles indicadores que se encontrarán en el interior del vehículo ¿así? para niños o agregar niños primero niños embarazadas niños embarazadas mayores de 70 años personas con discapacidad o movilidad reducida y podemos avanzar sí concejal Hernández perdón 35 cita que dice el pasajero no podrá viajar de pie habiendo asientos disponibles no podemos obligar a que se sienten los pasajeros incluso algunas veces está por razón de salud ¿quién va a llevar adelante eso? yo creo que eso hay que sacarlo no podemos obligar a que se sienten cuando pueden dicen el pasajero no podrá viajar de pie habiendo asientos disponibles eso no debería ir ¿no es un tema de seguridad? sí concejal Ríos principio de seguridad vial entendiendo que las personas que vayan paradas habiendo corren un riesgo mayor que si van sentadas es un principio de seguridad vial pero aparte todos fuimos adolescentes que ibas paradas para poder seguir charlando con tus amigos los dos sentados y vos paradas así para poder charlar porque si vas atrás tenés que darte vuelta o sea la idea es decirle que el conductor les puede decir che chicos siéntense porque cada vez que freno van moviéndose es como la idea de darle una mano por ahí con los adolescentes es un principio de seguridad vial en mi caso yo subo sin etosis por ejemplo cuando voy en movimiento a veces más conveniente parado que sentado la presión de la situación es particular está bien pero hay algo que ya sea uno ya no le podemos obligar pero estamos buscando una norma general pero por eso digo con que haya un caso ya tengo que defenderlo concejal Cáceres entonces mientras sea redituable para la empresa y quiera mucharnos parado no hay principio de seguridad vial pero si no si concejal Fadel cuando el colectivo va lleno que más inseguridad vial que eso va gente colgada en la puerta y qué hacemos con eso o sea hay más inseguridad vial que eso aumentar la cantidad de bondis en los horarios picos pero bueno o sea a eso es lo que voy o sea concejal Chárez para la concejal Fadel en el artículo 82 establece eso que de hecho lo ideal sería poder ir avanzando porque hay que hacer algunas modificaciones inclusive sobre lo que preguntaba recién de qué pasa con la gente parada así que por ahí para poder ir avanzando ir decidiendo qué vamos a hacer con eso concejal Ríos tuvimos una ardua discusión sobre el punto 6 del artículo 64 y logramos el consenso en garantizar la seguridad de los usuarios entiendo que este artículo con respecto al tiene que ver con esto lo otro lo otro que seguramente vamos a discutir porque no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos visiones distintas en caso de que no hay qué hacemos ustedes saben que lo que pasó acá cuando en el tránsito Paraná-Santa Fe se prohibió ahora el tema también es definir cuáles son los límites razonables en el marco de seguridad para que la gente pueda ir parada ahora creo que con un criterio de garantizar seguridad vial está precisamente dado esto ahora creo que si en una parte pusimos que hay que garantizar la seguridad creo que acá estamos ratificando ese principio hay que darle una mano al chofer para que le pueda decir che chicos siéntense tienen asiento démosle una mano para garantizar estaba Gainza primero Cora después Gainza si señor presidente yo solamente una referenciación más técnica tanto la ley nacional de tránsito que quiere decir no 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 pero no voy a complicar mucho la ley nacional de tránsito a la que nosotros obviamente estamos obligados y que tenemos que generar esta norma en concordancia establece en muchos de sus anexos incluso los pliegos licitatorios que de acuerdo al tipo de unidad que se preste en cada servicio hay una medida racional que garantiza la seguridad de personas por metro cuadrado entonces lo que yo digo es si esto que es un marco regulatorio general ya establece no solamente la ley nacional sino también la garantía de que los usuarios se trasladen con seguridad obviamente no solamente con la ley nacional sino con el pliego que establezca de acuerdo al tipo de unidad de cuál va a ser la proporción razonable de seguridad de pasajeros sobre metro cuadrado me parece que eso da respuesta a la discusión eso en particular esto es solamente un criterio de seguridad complementario a los que ya existen en cualquier normativa nacional que ya existen y están vigentes solamente para no ser tan redundantes y no frenarnos en esta discusión sobre todo porque quedan artículos que son muchísimo más interesantes en términos del contenido y en términos de la importancia que prevén para el pliego licitatorio gracias concejal Cora justamente lo que planteaba el concejal Gainza que el artículo 82 habla de la cantidad de pasajeros parados por metro cuadrado y nosotros transportados perdón y nosotros no estábamos de acuerdo con el número 7 que estaba ahí entonces lo que habíamos hablado era suprimirlo lo que habíamos hablado era suprimirlo a lo que voy es lo siguiente sería sería interesante que en el pliego no sólo podamos estipular la cantidad de personas por metro cuadrado sino poder trabajar en un estudio de cuántas personas toleraríamos paradas concejal Sosa concejal Yánez perdón concejal Yánez tenía la palabra primero son dos minutos me parece que acá hay un problema de desconcentración nada más porque estamos en dos artículos distintos lo dije hace un minuto lo mismo que dijo la concejal Cora el artículo 82 contempla el tema de cuántos van parados y cuántos van sentados se lo respondía Fadel exactamente lo mismo que dijo la concejal Cora ahora nosotros estamos en el artículo 75 y la discusión tiene que ir sobre si cuando hay asientos disponibles la gente tiene que ir sentada sobre los asientos o puede ir parada nada más digamos porque es esa la discusión no cuánta gente o cuánta gente tiene que ir sentada digamos me parece que tendríamos que decidir y definir concretamente si qué vamos a hacer con esto que dice el pasajero no podrá viajar de pie habiendo asientos disponibles si lo sacamos como dice el concejal Hernández o lo dejamos como está esa es la discusión nada más ilumínenos concejal Sosa y le voy a ofrecer el artículo 46 página 77 del expediente 799 que habla de los derechos de los usuarios señora presidenta derechos de todos los usuarios los que tienen discapacidad los que no la tienen cuánto pueden ir cómo deben ir si a usted le parece está de acuerdo vamos a hacer un resumen porque es amplio el texto haríamos un resumen y abordamos los de esto se trata de derechos de los usuarios a ver estamos de acuerdo habíamos estado de acuerdo salvo la excepción de la enfermedad que puede llegar a padecer alguno y que si hay asientos disponibles hay que darle una mano al conductor para que se sienten y le puedo decir señores siéntense es que estamos charlando no se tienen que sentar estamos de acuerdo con eso podemos avanzar listo gracias gracias señores concejales Daniel eso quedó ¿no? y el orden de las personas de las prioridades de niños adolescentes vaya va no sigue 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 la parte de esa sigue ninguna persona tendrá sí sí tendrá derecho a ascender a un vehículo cuyo nivel de ocupación haya alcanzado el máximo establecido en la reglamentación de vuelta gracias artículo 77 el pasajero deberá conducirse en todo momento respetando los derechos de los demás usuarios y acatarán las indicaciones que el personal de la concesionaria pueda darle para mayor seguridad y comodidad artículo 78 el pasajero que sufriera cualquier tipo de molestia y o acoso sexual deberá dar inmediato aviso al conductor para que éste cierre las puertas identificando el infractor y de pronto aviso a la autoridad policial a mí esto me mata porque es como que yo imagino a alguien que la están violando y le digo no, cierre cierre para que no sea una cosa de loco dejen que se vayan hay que sacar una de las patadas del colectivo a cualquier violento ¿entiende? o sea primero pongamos en seguridad a las víctimas nuestra función no es atrapar al delincuente sino darle seguridad al usuario ¿sí? aseguremos protegemos a las potenciales víctimas después busquemos pero cuando tengamos todo en resguardo que se retire la parte de cierre las puertas y dejar inmediato aviso al conductor para que este de pronto aviso a la autoridad policial de protección de protección a la víctima porque supongamos supongamos que si ya está neutralizado el hecho y todo lo demás ahí sí puede trasladarlo digamos en realidad en realidad lo que está escrito acá es lo que sucede o lo que ha venido sucediendo ¿qué hace? se le avisa al conductor se neutraliza a la persona y se la lleva para yo entiendo que no es una responsabilidad de tener ahora creo que eso lo podríamos dejar a criterio de la situación yo lo que digo que se deberá dar aviso para que tome medidas de protección y de aviso a la policía es un artículo sumamente delicado yo personalmente a mí parece que este artículo no debe estar o sea si el conductor vamos a pensar que es un tipo racional y con criterio que si pasa una cosa así lo baja y llama a la policía o sea pero no sé si nosotros tenemos que decir cómo tiene que actuar concejales es indispensable que nosotros pongamos a la víctima si concejal González tiene la palabra señora presidenta me parece un poco para extrabar el pasajero dice que sufría cualquier tipo molestia y hubo acoso sexual de verdad de inmediato aviso podemos sacar algo que sea tan taxativo pero a mí me parece que debemos inducir a que esa conducta se dé digamos y de alguna manera combatir el no te metas o la indiferencia que puede llegar a darse no vamos a convertir en un policía al conductor pero digo pero digo podemos inducir con una recomendación como para para que colabore para de alguna manera tratar de ayudar a que el no te metas y mirar para el costado a esto me refiero o sea podemos reelaborar si quieren que no sea imperativo pero marcar algo que tenga algún compromiso porque si no seguimos lavándonos las manos pero tenemos que es importante lo que usted dice es muy importante encontremos un criterio de razonabilidad equilibrado digamos que puede hacer un conductor a ver yo no yo siempre cuando tengo que tomar un caso así me imagino a mi marido que es un tipo que es muy tano y si algo ocurriera a mí o le ocurriera algo a mi hija y vos le decís che tomá alguna medida vos yo le diría a cualquiera mejor que no tome una medida porque va a ser no va a poder contenerse a sí mismo no cualquiera puede asegurar la seguridad del resto hay gente que se puede ir de las manos hay gente que no lo entiende que no mantiene el decoro tenemos que tener cuidado a quienes habilitamos porque no son gente que está entrenada sino para conducirse ¿entiende? alguien manifestó no sé quién dijo no podemos darle poder de policía es cierto por eso se entrena la policía para poder abordar estos casos los psicólogos los jueces los empleados son entrenados para poder abordar esto de manera objetiva sin mezclar la representación personal ¿entienden? entonces tengamos cuidado consejera Yane hoy cuando hablábamos del artículo de las empresas concesionarias deberán presentar un programa de capacitación personal habíamos hablado de introducirle la parte del tema de género y estaría bueno de última ver la posibilidad de que en este artículo se ponga bueno acatando la capacitación en cuestiones de género porque si la capacitación sirve el chofer va a ser sensible la idea de la capacitación con perspectiva de género justamente para ayudar a los choferes a tener una sensibilidad ante esta situación que la empresa tenga alguna herramienta de explicarles cómo abordarla yo no la pondría no diría nosotros cómo tenemos que hacerlo porque quizás lo ponemos al tipo en una situación muy horrible capaz se paraliza capaz se va de mambo es muy difícil actuar ante una situación de violencia no sé si a alguien le ha tocado pero es muy difícil igual yo creo que lo que decía el concejal ay perdón no me dio la palabra no sí porque estaba el concejal Ríos antes sí perdón concejal Ríos no yo lo que lo que recuerdo y trato de dos hechos de suma resonancia en lo por lo menos lo que van en estos últimos cuatro o cinco meses del año uno es el caso de un adolescente que sufrió acoso en la línea 2 y que ante queja no fueron atendidas las demandas y eso generó una situación muy triste muy dolorosa muy conflictiva y después los otros hechos que son de público conocimiento donde el conductor intervino y hizo lo que de alguna manera se está diciendo acá una vez garantizada la seguridad de la víctima se lo llevó a la policía para que ahora yo entiendo que no le podemos dar el poder de policía porque no le corresponde ahora entiendo también que el responsable el responsable circunstancialmente del colectivo es el chofer entonces el chofer tiene que tener directivas o un protocolo de acción si queremos llamarlo así frente a este tipo de contingencia pero seguramente por eso pusimos nosotros que trasladamos a la empresa este deber de capacitar en género que sea la empresa la que ponga los protocolos no sé si nosotros como la ordenanza le tenemos que decir cerrá la puerta no lo cierre la empresa que capacite después se tomará una medida o sea si quieren podemos poner y que el chofer tendrá se instará a los conductores asegurar un ambiente libre de violencia dentro del colectivo durante el pasaje o a poner en resguardo pero ya dijimos que tiene que proveer a la seguridad del usuario hemos dicho un montón de cosas o sea a mi me parece que este artículo es un exceso eso es lo que quiero decir claramente me parece que puede poner más en situación de riesgo a los que están adentro por incluso ustedes saben hemos tenido graves hechos de linchamiento a personas entonces no puedo o sea si lo llega a manotear un chofer capaz los otros pasajeros quieren es como muy complicado este artículo mejor que abran las puertas y que se vayan perdón si pues suprimir el artículo me parece que quitaría esto que es tan importante de que el pasajero que suceda no es de la policía la responsabilidad no nuestra pero por ahí el artículo brinda que el pasajero sabe que tiene que dar aviso en esa situación digamos entonces suprimir el artículo por ahí me parece bastante complejo digamos yo creo que tiene que estar de última vez buscarle la manera de que no diga lo que tiene que hacer el chofer digamos pero tiene que estar garantizado pero el pasajero que sufriera cualquier tipo de molestia o acoso sexual podrá plantear la correspondiente denuncia entre las autoridades para ser auxiliada o sea si concejal una alternativa posible para el artículo 78 el personal de conducción estar atento a cualquier situación irregular frente a la cual requerirá de la actuación de la policía ese podría ser un punto estamos en el derecho estamos en el pasajero ya salimos del conductor ahora estamos en el pasajero el pasajero que pide auxilio bueno si concejal quizás podamos dejarlo así el pasajero que sufriera cualquier tipo de molestia o acoso sexual deberá solicitar al conductor de pronto aviso a la autoridad de policial y de salud deberá no si el abuso sexual es un delito de instancia privada como vamos nosotros a obligarlo o sea si una persona es violada o abusada no está obligada de denunciar penalmente se entiende es muy complicado donde nos estamos metiendo porque hay instancias privadas hay derecho a la intimidad hay muchísimas cosas ni hablar ni hablar y esto quiero decir la cantidad de veces que por gaucho por macanudo alguien se mete en la reña y después se termina hay que dejar que el pasajero también tome su decisión entiende de pedir auxilio y eso es lo que hay que habilitar es una propuesta perdón por la demencia sí consejal Cora sí señora presidenta hago una moción al resto de los bloques si les parece pertinente por la seriedad que tiene el artículo 78 que mañana cada bloque traiga una propuesta y la ponemos a consideración lo más que sea lo más completa posible y que por favor contemple de lo que estuvimos hablando en estos minutos pero usted acá esto es importante quizás concejal Sosa usted que ha hinchado tanto en el día de hoy perdón por la palabra la capacitación en género la capacitación en género es la que va a marcar la diferencia porque es la que visibiliza el problema y la que sensibiliza y aprende y enseña a abordarlo eso es un kit esencial 79 artículo 79 el pasajero responderá por daños perjuicios o molestias que ocasionen al vehículo personal y o demás pasajeros 80 80 los pasajeros deberán acatar todas las normas de higiene y salubridad vigentes y las campañas de prevención que instrumentan los organismos nacionales provinciales y o municipales bueno un aplauso llegamos al 80 les agradecemos a todos los empleados del consejo del liberante a todo el público que nos ha acompañado de los asesores por su presencia hacemos de vuelta el cuarto intermedio hasta mañana a las 9.30 de la mañana 9 de la mañana a ver vamos a hacer a las 9 porque después viene la prensa hacen todos notas y empezamos a las 10 entonces a las 9 bueno a las 9 y arrancamos con el quórum como hoy que está mañana a las 9 y pasamos a cuarto intermedio siendo las 7 y 33 19 y 33 wow no veo una raya de acá muchísimas gracias y que tengan buenas noches gracias gracias gracias